Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están acá ajustando los últimos detalles técnicos para poder empezar este encuentro? Acá estoy viendo algunos amigos, algunos colegas que ya se van sumando. Cuéntenme un poco, ¿cómo se escucha? ¿Cómo está la voz? ¿Se escucha bien? Hola, hola, ¿se escucha bien? A ver, Andrea, Andrea Pasalenti, a ver si alguno me cuenta si se escucha bien. Ahí está, ahí está la cámara bien posicionada. ¿Cómo está el sonido? Mientras vamos esperando que algunos más se vayan sumando, veo que van llegando de a poquito algunos más a la reunión. Ahí estoy viendo algunos amigos y algunos compañeros de la asociación que se van sumando de a poquito. Vamos a esperar algunos segunditos más. Terminamos de ajustar algunas cuestiones técnicas y ya vamos a empezar con este encuentro, con este primer encuentro de ciencias del deporte y en esta primera transmisión y en esta primera oportunidad que tenemos de contarles un poco quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo, a ver quiénes están, de dónde nos están siguiendo, a ver si veo, a ver si me cuentan de dónde están, a ver si está la gente del Chaco, alguien de Buenos Aires, la gente de FedCap. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, acá estamos en este momento tan particular que nos toca vivir como país, como sociedad, tratando de llevar adelante todo este proceso que nos toca en este momento. Bueno, ya técnicamente estamos como en condiciones de poder empezar esta reunión, que como les decía, se da en el marco de una situación muy especial y que tenemos la suerte que a través de la tecnología y de la iniciativa, una iniciativa interesante de parte de la Asociación Argentina de Tenis, tenemos la posibilidad hoy de llegar a todos ustedes, de que podamos interactuar, de que podamos compartir algunos conceptos y que nosotros desde este lado podamos, en este encuentro, hacer dos cosas que me parece que pueden ser interesantes para este primer contacto. Una, contarles qué es el Departamento de Ciencias del Deporte, contarles quiénes lo componemos, qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos para el desarrollo de esta área. Y otra muy interesante, aprovechando que del otro lado seguramente hay muchos profesores, entrenadores, profesionales de diferentes áreas, que empecemos a hablar un poco y a ponernos de acuerdo en algunos conceptos que tienen que ver con la prevención de lesiones. Básicamente de la prevención de lesiones musculoesqueléticas, que son estas lesiones que habitualmente nos preocupan a todos, a los entrenadores, a los preparadores físicos, a los deportistas amateurs, a los deportistas profesionales, a todo el entorno familiar. Entonces, a mí lo que me parece es que este concepto de prevención tenemos que trabajarlo y desarrollarlo entre todos. Que la prevención no es solamente del médico, una acción del kinesiólogo o de algún que otro profesional. Un trabajo de prevención efectivo lo hacemos entre todos. Y bueno, antes de empezar, quería presentarme. Yo soy Diego Rivas, soy el director del área de Ciencias del Deporte de la Asociación Argentina de Tenis. Soy kinesiólogo y desarrollé una parte muy importante de mi vida como kinesiólogo del deporte vinculada al tenis, vinculada a este deporte. Fui kinesiólogo del equipo de Copa Davis durante 15 años. Fui kinesiólogo del equipo olímpico de tenis en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004 y Beijing 2008. Soy el coordinador del área de kinesiología del ATP de Buenos Aires hace 20 años. También fui el coordinador del área médica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Y hace poquito menos de un año que empezamos a trabajar en conjunto con la dirigencia de la asociación en crear este departamento de Ciencias del Deporte. Y para eso lo primero que hicimos fue convocar a una cantidad de profesionales, una cantidad de especialistas reconocidos en cada una de las áreas y de las especialidades en que se desempeñan. Decidimos incorporar a este equipo de trabajo un deportólogo infantil porque creemos que los chicos necesitan de un tratamiento especial. Como dice Santiago Cueitel, que es el pediatra deportólogo, los chicos no son adultos en miniatura y necesitan que los tratemos como ellos se merecen. Así que una parte importante de este equipo de Ciencias del Deporte va a ser la medicina del Deporte Infanto-Juvenil. También contamos con una médica especialista en Deporte de Adultos que es Alejandra Jince. Hay un equipo de traumatólogos liderado por el doctor Miguel Curi. Hay un equipo de médicos especialistas en diagnóstico de imágenes que está al frente el doctor Alejandro Rolón. Hay un equipo de kinesiólogos en los que están Mariano Seara, Andrea Pasalenti y Luciano Espena. Tenemos un equipo de nutricionistas muy importantes que van a apoyar a todo el equipo de desarrollo de la asociación que están liderados por el licenciado Luciano Espena. Y tenemos dos médicos que nos van a acompañar y asesorar en temas específicos. Contamos con el apoyo de la doctora Viviana Gallego, que es infectóloga y que justamente en este momento y en esta situación que estamos pasando del país nos dio una ayuda muy importante con todo su asesoramiento. Y con el doctor Walter Mira, que es traumatólogo, pero es especialista en doping. Y él nos va a estar acompañando, asesorando y ayudando en todo lo que tenga que ver con las cuestiones de dopaje. Pero básicamente armamos esta área con dos motivos principales. Uno, darle apoyo y sostén a todas las áreas, a todas las otras áreas de la asociación de tenis que necesitan del apoyo de profesionales de las ciencias del deporte. Y el otro punto importante, tenemos la intención de tener contacto, poder tener comunicación, vías de comunicación con toda la comunidad del tenis. Y queremos también llegar a todos ustedes, con contenido que les pueda servir y que puedan tener una mejor formación y que de esa manera puedan desempeñarse mejor en su actividad de la vida diaria. También creímos que para llevar todos estos objetivos adelante era importante hacer algunas alianzas estratégicas con algunos actores de la sociedad civil. Por ejemplo, en este corto tiempo hicimos una alianza con la Universidad Favaloro. Es un convenio de cooperación mutua que ahora más adelante les voy a contar qué es lo que vamos a hacer con ellos. Y también hicimos un acuerdo con la Asociación de Kinesiología del Deporte y con el Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires para desarrollar un plan de convocatoria de kinesiólogos que quieran ser especialistas en tenis. Y también ahora les voy a contar un poco por qué hicimos esos acuerdos. Nosotros nos propusimos trabajar en tres ejes. Un eje que tenga que ver con el deporte profesional, un eje que tenga que ver con el deporte amateur y un eje que tenga que ver con la capacitación. Y para esos tres ejes pensamos diferentes programas y acciones para que cada uno de esos ejes tenga un desarrollo especial y específico. Por ejemplo, con Deporte Profesional desarrollamos un programa de asistencia a jugadores en proceso de desarrollo que estén en el área de desarrollo. En ese caso, el Departamento de Desarrollo de la Asociación seleccionó 40 jugadores, 20 chicos y 20 chicas que van a estar asesorados, apoyados por este equipo de profesionales para que tengan la mejor atención y el mejor asesoramiento en esta etapa tan importante en su desarrollo de su actividad profesional. Y también creemos que nosotros en esta etapa de crecimiento de estos chicos tenemos que ayudarlos en su proceso de educación. Es la mejor etapa para construir hábitos que le van a durar durante toda su vida. Entonces, consideramos que el equipo de Ciencias del Deporte tiene un rol muy importante en el área de desarrollo para apoyar y respaldar todo el trabajo que se está haciendo con estos chicos. También, en este tema de profesionales, la Asociación de Tenis siempre tuvo dificultades para conseguir, para buscar, para tener kinesiólogos que trabajen en los torneos. La Asociación desarrolla torneos a lo largo de todo el país y esos torneos necesitan de un kinesiólogo especializado en tenis. El kinesiólogo que trabaja en tenis necesita desarrollar algunas habilidades especiales diferentes a otros deportes. Entonces, nosotros para darle forma y para poder resolver ese déficit que la Asociación tiene hicimos un acuerdo con la Asociación de Kinesiología del Deporte con el Colegio de Kinesiólogos de la provincia y a través de ellos vamos a convocar kinesiólogos que tengan interés en desarrollarse y vincularse a este deporte y que tengan ganas de formarse y que tengan ganas de trabajar. Entonces, de esa manera vamos también a brindar una solución a este equipo de profesionales que muchas veces se les hace dificultoso conseguir profesionales que estén a la altura y que puedan trabajar en un torneo de manera adecuada. En cuanto al deporte amateur vamos a hacer un programa y dos acciones. La idea es que tengamos y que desarrollemos una vía de comunicación con toda la comunidad del tenis para brindarles consejos, sugerencias para que tengamos un ida y vuelta para que ustedes tengan información de cuestiones técnicas, de cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de la práctica deportiva. Hoy no solo alcanza con hacer un deporte sino que hay que hacerlo bien, de manera segura y de manera saludable. A través del área de capacitación vamos a participar en todas las actividades que tengan en capacitación para los profesores. Nosotros creemos que debemos mejorar la calidad que nosotros tenemos para aportar para mejorar la calidad de formación del profesor. El profesor es la primer persona de contacto que está con el deportista, con el alumno, con la persona que está aprendiendo a jugar. Entonces a nosotros nos parece muy importante que el profesor tenga además sus herramientas técnicas, que tenga herramientas para que pueda asesorar, para que pueda detectar cualquier signo de alarma y que sea la primera persona que derive y que aconseje a ese alumno, a ese deportista hacia lo que tiene que hacer. Así que vamos a participar y trabajar juntos con la gente de capacitación en contenidos dentro de todo lo que tenga que ver con el profesorado de tenis. Y también tenemos un proyecto un poco ambicioso que estamos desarrollando y que vamos a llevar adelante con la Universidad Favaloro. Queremos trabajar en un programa que se llama Tenis Seguro. Queremos que donde se juegue tenis la gente que vaya al club a jugar sepa que tiene condiciones de prácticas deportivas seguras y que en el caso que suceda alguna eventualidad, algún evento de gravedad, va a haber una persona o varias personas capacitadas para poder resolver o para poder encaminar la situación que está sucediendo. Este programa de Tenis Seguro tiene que ver con un plan de capacitación que vamos a desarrollar con la Fundación Favaloro y con la Universidad Favaloro para todos los clubes de tenis. Así que ese es un lindo programa, queremos trabajar todos en que el deporte se convierta cada vez más en un programa, en una actividad segura y en una actividad de tipo más saludable. Y el tercer eje es la capacitación. Nosotros vamos a participar en todos los eventos de capacitación que tenga desarrollado el área de capacitaciones, el área de formación para profesores, pero además nosotros queremos generar nuestros propios eventos donde podamos hablar más específicamente de temas de ciencias del deporte, eventos que los queremos abrir a toda la comunidad y también nosotros como equipo de ciencias del deporte de la asociación queremos poder participar en eventos médicos presentando nuestras experiencias, presentando nuestros trabajos y mostrando lo que se hace en materia de medicina y tenis. Todos estos ejes siempre tienen como objetivo central trabajar en prevención. Trabajar en prevención tanto en conceptos de salud general como en conceptos de prevención de lesiones específicas, de lesiones musculoesqueléticas y del deporte y del deporte en particular. Lo que podemos lo que podemos ir haciendo si quieren pueden ir dejando algunas preguntas y ya vamos a entrar a lo mejor en una etapa más final pero después le vamos a ir dando a paso a que podamos hacer algunas preguntas, que podamos interactuar, que podamos hablar de alguna duda que tengan y algún tema más específico que quieran profundizar. Entonces, siempre teniendo en cuenta esto de la prevención, a mí hoy me gustaría hablar de dos conceptos principales que nos involucran a todos y que tienen que ver con la prevención y que no son temas específicos ni de un médico ni de un kinesiólogo, son temas generales de prevención de la práctica del deporte. Y son dos puntos esenciales y uno tiene que ver con con que el 70% de las lesiones en el tenis son lesiones por sobreuso. Las lesiones por sobreuso se dan de manera cuando una persona realiza un gesto deportivo de manera repetida durante gran intensidad durante un tiempo de juego prolongado y esas lesiones en general se dan básicamente sobre algunas estructuras como los músculos, los tendones y algunas estructuras de algunas articulaciones. Pero este universo de lesiones que son el 70% de las lesiones en el tenis una gran parte de todas esas lesiones se pueden prevenir si trabajamos todos juntos y todos juntos tenemos que trabajar básicamente en dos puntos. Uno sería una adecuada preparación física y cuando digo adecuada preparación física digo hablo del entrenamiento físico hablo de una buena nutrición una nutrición adecuada hablo de hidratación hablo de descanso hablo de un correcto hábito de entrar en calor hablo de tener elementos acordes por ejemplo zapatillas calzado en buen estado tener la raqueta ideal para cada jugador todo este tipo de elementos que hoy se llaman entrenamiento silencioso es a lo que nosotros tenemos que prestar la atención y eso el profe el entrenador todas estas cuestiones en todas estas cuestiones puede participar y el otro punto que a mí me parece clave y que muchas veces no sé si se lo tiene tan en cuenta que es la adecuada ejecución del gesto deportivo la adecuada técnica y acá los profes tienen mucho que ver es muy importante tener una buena técnica de ejecución del movimiento y ahora les voy a mostrar dos dibujos para graficar un poco esto que estoy diciendo miren este miren este dibujo que ahí se ve bien este sería una correcta ejecución de un movimiento del saque miren que pasan los tobillos miren las rodillas la cadera el tronco el hombro el codo la muñeca miren todos esos movimientos de rotación para que un movimiento sea eficiente y a la vez no sea un movimiento que pueda causar lesión tienen que darse toda esa serie de lesiones de rotaciones en cada uno de los segmentos porque cada uno de esos segmentos va a transferir energía desde el suelo hasta la raqueta la flexión de rodilla y el tronco transmiten casi el 50% de toda la energía del movimiento entonces miren lo que tiene que suceder en el hombro para que sea un movimiento eficiente y un movimiento seguro toda la cantidad de rotaciones en las articulaciones para que ese movimiento no genere ninguna lesión esos son movimientos bien hechos bien ejecutados que los puede hacer gente que juegue bien ahora yo les voy a mostrar una imagen de alguien que puedo ser yo sacando y miren como saca como sacamos algunos sin utilizar la flexión de rodilla sin que haya una rotación de cadera sin que participe el tronco entonces yo lo que les digo es si eso no sucede si los segmentos inferiores no realizan los movimientos que tienen que realizar no realizan los movimientos adecuados que tienen que realizar se genera toda una sobrecarga en los segmentos superiores con lo cual los hace más propenso a sufrir lesiones en esto podemos trabajar todos juntos en ver que haya una correcta ejecución del movimiento en ver que haya una buena preparación física buenos cuidados buenos hábitos de entrada en calor eso podemos trabajar en prevención todos juntos después hay algunas cuestiones más específicas que si nos tocan a nosotros los quinesiólogos que le toca a los médicos que le toca a los nutricionistas pero estos temas que son generales nos tocan a todos y entre todos podemos ayudarnos y podemos trabajar en estos puntos de prevención bueno yo ya más o menos les conté cómo está todo el funcionamiento del área hice unos disparadores con el tema de prevención de lesiones y bueno ahora vamos a iniciar algunas algunas preguntas o algún debate con algunas inquietudes que van surgiendo por ejemplo Andrés Clavel pregunta cuándo se aplicaría a todo esto y bueno nosotros ya estamos en proceso de aplicación la verdad es que ahora todo este tema de la situación actual nos frenó un poco en la implementación de todo esto pero nosotros estamos trabajando en conjunto con el área de capacitaciones para para meternos dentro del contenido que tienen ellos nosotros estábamos trabajando para fin de año en algunas jornadas específicas que tengan que ver con ciencias del deporte y tenis ya le dimos forma al programa de apoyo a los jugadores del área de desarrollo estamos trabajando con Favaloro y diseñando el programa de tenis seguro teníamos pensado antes de mitad de año hacer nuestro primer contacto con los clubes seguramente eso no lo vamos a poder realizar y vamos a tener que reprogramar un poco todo lo que teníamos pensado hacer bueno acá también alguien pregunta contanos un poco acerca de lo que es la movilidad articular la movilidad articular es un tema muy importante es un tema al que nosotros le damos una importancia trascendental básicamente y fundamentalmente en los deportistas de alto rendimiento es importante mantener una buena movilidad fundamentalmente en la cadera y en el hombro que son las dos articulaciones que van a sufrir procesos de adaptación y que hay que trabajarlas de manera preventiva continuamente porque esa puede ser una de las causas de desarrollo de lesión tanto en el hombro como en la cadera así que yo les recomiendo a todos los profesores a todas las personas que juegan al tenis que presten atención a la movilidad que hagan trabajos de movilidad y que fundamentalmente piensen en su cadera y en el hombro como los dos centros más importantes y más neurálgicos y que necesitan el trabajo de la movilidad de manera más intensa acá también preguntan cuál es la lesión más común en los menores que juegan al tenis y si esas lesiones están relacionadas con errores técnicos en general nosotros lo que empezamos a ver empezamos a ver en los chicos ya lesiones de los adultos lesiones en chicos que antes no se veían y que ahora las empezamos a ver a edades cada vez más temprana y eso tiene que ver con que los chicos empiezan a competir y a tener exigencias cada vez cada vez a edades más más chicas y las lesiones más comunes en estos chicos son son las lesiones de tipo muscular son las patologías que tienen que ver con el crecimiento que generalmente se manifiestan en la rodilla en el talón y en la columna lumbar esas son las tres partes más sensibles de un chico de un cuerpo inmaduro de un chico en desarrollo y donde generalmente hacen las primeras las primeras lesiones y los primeros procesos de dolor que son interesantes detectarlos rápido abordarlos porque hay que ponerlos en un plan de tratamiento para que en el caso por ejemplo de la columna no se transforme en una lesión más grave bueno Nacho pregunta qué pasa con hablando de la técnica adecuada qué pasa con la gente adulta que empieza a jugar al tenis y que es muy difícil establecer un buen patrón de ejecución de movimiento y eso es una excelente pregunta y es algo con lo que me imagino que los profes deben luchar todo el tiempo la verdad es que es muy difícil poder establecer un buen patrón de ejecución en personas que no tienen el circuito neuronal desarrollado desde chicos pero nosotros creemos que tienen que hacer un esfuerzo enorme porque esa persona trate de tener la mejor técnica posible de tener la mejor ejecución posible nosotros a esas personas les recomendamos que sigan tomando clases muchas veces toman clases durante un pequeño tiempo y una vez que empiezan a jugar y se sienten cómodos sienten que pueden jugar partidos abandonan las clases y ahí es donde aparecen las lesiones y nosotros lo que primero aconsejamos es que esa gente no deje de tomar clases es muy importante que pula la técnica es muy importante que mejore su técnica continuamente y que se acerque a la mejor técnica posible claudio pregunta cuando comenzarían a trabajar en campo en menores bueno la idea nuestra en un principio había sido intervenir en los campus básicamente la intervención en los campus estaba proyectada con los nutricionistas y el deportólogo infantil porque ahí íbamos a hacer una recolección de datos de historia clínica toma de datos por parte de los nutricionistas y a partir de toda esa información que vamos a recolectar y vamos a indicarle cuáles son los mejores planes en cuanto a nutrición y estudios y chequeos que cada uno de los chicos tiene que hacerse pero bueno otra vez volvemos a lo mismo estamos en esta situación que nos obliga a reprogramar todo y estamos trabajando en eso así que apenas tengamos fechas ciertas se los iremos comunicando acá encordados Rosario nos preguntan si toda esta información se puede ver en algún sitio la idea nuestra es de a poquito ir desarrollando comunicaciones y contenidos que se van a subir a la página de la asociación y que van a poder estar al alcance de todos nosotros queremos que todas las especialidades se comprometan en esto de la generación del contenido y que puedan brindar información para que toda la comunidad de tenis esté al tanto esté al tanto de todas las novedades y de todas las medidas que tienen que ir tomando para hacer un desarrollo de un deporte digamos cada vez más saludable y con menos posibilidad de lesionarse Mario pregunta si la técnica debe ser adaptada en algún caso particular con el biotipo del jugador en desarrollo bueno en general los jugadores tienen diferentes biotipos y cada jugador tiene alguna variable en la técnica todos no hacen la misma ejecución lo que nosotros pretendemos es que se haga una buena transferencia de energía desde el suelo hasta la raqueta porque esa adecuada transferencia de energía va a ser que sucedan dos cosas que el movimiento sea eficiente y que las lesiones no ocurran por eso nosotros lo que buscamos es que el trabajo del entrenador del profe se centre en tener una buena transferencia de energía y eso se logra también en un equipo en un trabajo en equipo junto al preparador físico Sofía pregunta acerca de la asistencia psicológica tanto a los jugadores profesionales como de práctica social ¿existe algún programa que acompañe a los jugadores argentinos? bueno el tema psicológica el tema psicología del deporte es un tema que nosotros estamos empezando a conversar con la asociación de psicólogos del deporte es un tema que es un poco delicado cada jugador tiene preferencias en cuanto a la elección de su psicólogo entonces lo que estamos tratando es de asociarnos buscar que la asociación que nuclea a todos los psicólogos del deporte nos asesore con una mirada más amplia y que no sea un solo psicólogo que sea el que asesore a la asociación de tenis así que estamos trabajando ese es el último eslabón que llevamos adelante porque creíamos que tenía esta pequeña complejidad pero en algún momento vamos a terminar de armar este vínculo con la asociación de psicólogos del deporte que creamos que va a ser como de mucha utilidad pero también creemos que la psicología del deporte en este deporte en particular es clave nosotros recomendamos que todos los jugadores tengan ese apoyo y que busquen ese apoyo ese respaldo para su etapa de desarrollo la federación de clubes de tenis del centro dice cómo hacer una buena entrada en calor y cuánto tiempo demanda bueno una buena entrada en calor debe depende de un montón de cuestiones depende del nivel de cada jugador obviamente y de la zona también donde se esté jugando y de del tipo de superficie donde se juegue nosotros creemos que una buena entrada en calor tiene que ser una entrada en calor que contemple una actividad aeróbica que contemple algunos ejercicios de fuerza específicos que contemple un trabajo de flexibilidad y que contemple algunos ejercicios preventivos hay algunos ejercicios preventivos que nosotros en algún momento se los vamos a compartir que son ejercicios que pretenden activar algunos grupos musculares fundamentales para proteger por ejemplo al hombro para proteger a la muñeca y para proteger a la cadera son ejercicios que cualquier persona que juegue al tenis debería incorporarlos a su plan de entrenamiento a su plan de calentamiento y a su plan de prevención porque eso le va a garantizar que pueda ser una actividad deportiva de manera más segura Fran Galati pregunta ¿qué consejos podés darnos a la hora de seleccionar el peso ideal para una raqueta? bueno yo no ahí no soy un especialista quizás hay otras personas que pueden que pueden opinar mejor si lo que les puedo decir es que el peso de la raqueta es fundamental fundamental a la hora de prevenir lesiones nosotros hemos hemos visto lesiones en jugadores profesionales y muchas lesiones en jugadores amateurs que tienen que ver con la elección de una raqueta inadecuada entonces a mí me parece que ahí es importante elegir gente que los asesore hay encordadores muy buenos gente que trabaja muy bien gente que los puede asesorar no sólo en el peso sino en el tamaño del grip y en el tamaño de la raqueta no es solamente el peso el que influye en 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 provocar una lesión el tamaño del grip es muy importante por por la fuerza de prensión que va a tener que hacer el antebrazo si un grip no es el adecuado así que la elección de la raqueta creo que es un tema central hay que dedicarle tiempo y hay que consultarlo con gente especializada Gonzalojes pregunta ¿cómo se trata la preparación física con chicos sub 10? bueno acá este me parece que es un tema muy importante que nosotros le vamos a dar absoluta trascendencia por eso armamos un equipo de deportólogos infantiles y acá quiero comentar un concepto que es un concepto nuevo que se viene trabajando que es derribar mitos en cuanto a que los chicos no pueden trabajar la fuerza los chicos y los adolescentes deben hacer trabajos de fuerza pero tienen que ser trabajos de fuerza hechos y puestos en manos de gente entendida de gente calificada de gente que conozca el tema entonces como punto de partida lo que digo es que los trabajos de fuerza pueden hacerse en chicos y pueden hacerse en adolescentes deben hacerse pero tienen que estar hechos por gente calificada una pregunta de Miguel que habla de si hay experiencia en osteopatía la osteopatía es una técnica más es un resorte más es una herramienta más que tiene el kinesiólogo para trabajar algunas dolencias y algunas lesiones algunos kinesiólogos especialistas en osteopatía las usan y muchos y otros que no son muy fanáticos de la técnica prefieren utilizar algunos otros recursos que el kinesiólogo tiene para abordar diferentes dolencias y patologías me parece que es una herramienta interesante pero no es la única así que sí Gustavo pregunta ¿cómo tratamos o qué debemos hacer cuando a un chico le duele la rodilla el tendón rotuliano provocado por el clásico estirón bueno esto es un poco lo que yo le contaba de las enfermedades esto es una enfermedad que se llama osgus later es una enfermedad muy común en los chicos en crecimiento sucede que los chicos crecen muy rápido pegan un estirón los músculos y los tendones tardan en adaptarse y ese tendón rotuliano tracciona demasiado sobre la inserción que todavía está en proceso de dosificación que es una zona débil que es cartilaginosa y produce una microfractura esa microfractura es lo que duele en la rodilla no es una lesión grave es una lesión que hay que ir manejándola con reposo dependiendo del dolor y de la sintomatología y es una lesión que va a terminar de curarse y va a dejar de doler de manera definitiva cuando esa tuberosidad anterior de la tibia que es cartílago y que tiene microfracturas termine de dosificarse y eso en general dependiendo del chico más menos sucede a los 14 años así que el chico que tiene una enfermedad de ovulater tiene que saber que aproximadamente a los 14 años va a estar curado de manera definitiva pero desde el momento en que le empieza a doler hasta la edad de cierre del cartílago puede tener algunos episodios puede ir y volver con dolor y eso lo va a tener que ir manejando con reposo tratamiento de kinesiología y él y demás pero es una es una enfermedad que tiene principio y tiene fin cuando el cartílago termina de dosificarse Marcelo Lucero pregunta ¿qué puede ayudar a los profesores a entender la importancia de entrenar mentalmente a los chicos desde su inicio en el tenis? Bueno yo creo que el asesoramiento y el trabajo en equipo por eso nosotros planteamos el área de ciencias del deporte dejamos de hablar de medicina del deporte porque la medicina del deporte nos encasillaba solamente en el tema médico y nosotros creemos que esto es un área cada vez más grande donde el jugador el chico el deportista necesita de un montón de profesionales que lo acompañen y que lo ayuden en su crecimiento y a resolver todas las cuestiones que le pasan durante su carrera entonces lo que nosotros siempre sugerimos es la consulta con los profesionales y el asesoramiento con los profesionales hay muy buenos profesionales en todas las áreas hay que encontrarlos hay que buscarlos y hay que buscar ese asesoramiento Nicolás Guti pregunta ¿cómo trabajar la relación entre gimnasio y tenis? bueno esta es siempre una relación de pareja que hay que llevarla como todas las parejas hay que coordinarlas hay que encontrar el equilibrio no es fácil cada jugador o cada deportista tiene que encontrar su propio equilibrio lo que sí puedo decir que en este momento el trabajo de gimnasio es clave y que ocupa un rol central en el entrenamiento y en el desarrollo de un jugador hace un tiempo atrás muchos años atrás el jugador se pasaba gran cantidad de horas dentro de una cancha de tenis y poquitas horas entrenando físico y con el kinesiólogo hoy ese 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 balance se equilibró porque de nada sirve tener un jugador muchas horas en una cancha de tenis si está lesionado o si tiene una pobre respuesta física entonces creo que el trabajo en cancha es súper importante pero el trabajo físico tiene el mismo nivel de importancia entonces ahí es clave que entre el entrenador y el preparador físico encuentren el equilibrio para que ese deportista trabaje las dos áreas bueno no veo que haya ninguna pregunta más entonces vamos a ir finalizando este primer encuentro espero que les haya sido de utilidad espero que todos estos temas hayan servido para disparar algunos temas que vamos a ir tratando seguramente en otro momento más específicos hablando temas de nutrición temas de rehabilitación temas de que tienen que ver con la medicina del deporte con la preparación física y demás hoy fue un pantallazo general del área un pantallazo general de algunas cuestiones que tienen que ver con las ciencias del deporte así que bueno yo me despido y los veo la próxima un abrazo suerte a todos cuídense no salgan de sus casas y espero que pasen de la mejor manera todo este proceso chau